Hola que tal, yo soy Carly, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy les traigo el book tag de la librería al cine Antes que nada quisiera agradecer a mi amiga Maquinizada del blog Maquinizada por haberme taggeado, me encanta hacer los book tags y pues comencemos Libro o película que consideres igual de buenos El Principito es una película francesa basada en el libro del mismo nombre que toma elementos de la novela para poder adaptarla a la pantalla grande la historia de una niña que tiene que tomar decisiones fuertes sobre su futuro desde pequeña, alientada por su madre y pues en el transcurso de esto se hace amiga de su vecino que es un viejito un tanto misterioso, pero para nada aburrido Adaptación que te gustó mucho y a los demás no Escritores de la Libertad es un libro basado en diarios en la calle escrito por Erin Rihuel, es una adaptación ya que el libro son una recopilación de cartas que nos explican la situación de discriminación y xenofobia que viven algunos estudiantes en una preparatoria de Estados Unidos y la película pues nos habla sobre la vida de una maestra que tiene que lidiar con estos problemas de nivel intercultural y estos problemas perjudican el aprendizaje y la unión de sus estudiantes entonces la profesora tiene que aplicar un tipo de educación intercultural para poder enseñarle a sus alumnos y crear un vínculo fuerte entre ellos y pues la película me gusta mucho porque tanto el libro como esta hablan sobre la discriminación, la tolerancia, el respeto y pues las clases, las diferentes clases sociales Película de libro o saga que no te interese ver Película que te haya ofendido porque es muy mala y es adaptación de un libro Para esta voy a escoger dos que es Hermosas Criaturas y Cazadores de Sombras La adaptación no me gustó de ninguna de las dos películas creo que si hablamos de Hermosas Criaturas de Margaret The Story que me decía tenía mucho por explotar, la historia es muy buena casi no hay películas que hablen sobre brujas que me gusten y que se basen en libros y creo que había un mundo entero por explotar y por adaptar y no lo hicieron, no supieron porque quisieron abarcar todo y al mismo tiempo no desarrollaron nada Película que te gustó más que libro Para esta cosina voy a escoger Coralan de Nell Gaiman que es una de mis películas favoritas en sí me encantó por el hecho de que le hicieron stop motion creo que es lo mejor que pudo haber sucedido en el cine y las ilustraciones que vienen en mi edición de Coralan no fueron de mi grado mientras que la película me llamó muchísimo la atención más que nada por el reparto de actores y también el diseño de personajes y que supieron manejar mucho el tinte oscuro dentro de la película Adaptación que no te gustó y a los demás sí Para esto voy a escoger La Bella y la Bestia No me vayan a odiar, no fue de mi agrado, me dio lo mismo creo que pues sí fue igual que la película animada y creo que no le dieron algo más allá por eso es que voy a escoger esta película Final que no te gustó de una adaptación Para esta voy a escoger Déjame entrar de Yana TV creo que le cambiaron todo, no solo el final me hubiera encantado ver el final tal y como está en el libro yo sé que es un poco gore, algo grotesco pero vale la pena me gustó muchísimo el libro creo que es uno de mis favoritos y también referente al género vampiresco y no puede ser posible que le hayan cambiado todo me gustó me gustó nada más la actriz que fue Chloe Moretz pero aún así eso no no fue como que para convencerme le cambiaron la historia le cambiaron el final y pues eso es un crimen la verdad ¿Libro o saga no popular que te gustaría que adaptaran al cine? La oscuridad desplandece en las estrellas escrito por Jane Peter Feud creo que es un libro del género distópico que podrían explotar bastante bien y creo que se podría crear una muy buena película que nos puede mostrar qué pasa con la humanidad después de que se tratan de desafiar las leyes de la naturaleza y pues los mandatos de Dios Libro que no leerías porque ya viste la película y sabes que no te sorprendería El libro que no leería porque creo que no me va a sorprender sería La Quinta Ola lo que es la saga de La Quinta Ola de Rick Jensei creo que no me impresionó la película y creo que el libro tampoco me va a impresionar pues espero en algún futuro poder leerlo y espero equivocarme Actor que no te ha gustado para encarnar al protagonista de un libro Un actor que no me gustó que encarnara a un protagonista es Kristen Stewart creo que tiene la cara para todos los personajes que hace no es que me caiga mal siento que no es muy buena actriz y no me gustó cómo interpretó a Bella Swan en la saga tripúsculo y pues me tuve que aguantar y de hecho hasta en el cómic se ve diferente la protagonista así que esta va a ser la opción que elija y con esto se acaba el tag si quieren hacerlo háganlo yo los voy a pagar a todos es súper interesante conocer sus gustos acerca del cine y sobre los libros no olviden darle like y comentar el video si conocen a alguien que les guste leer compártanselo también me gustaría que me comentaran cuáles son sus películas favoritas basadas en libros a mí me encanta leerlos y mucho más responderles les recuerdo también que pueden encontrar mis redes sociales que les voy a dejar en la cajita de descripción nos vemos muchísimas gracias chaito bye vuelvan pronto chaito 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 chaito